... Esta empresa de producción social ubicada en el municipio de Esteller del Estado portuguesa produce diariamente 30 toneladas del cereal, la cual es dirigida a una red de distribución social para el consumo del venezolano. Acá marcamos unos puntos bastante fuertes de trabajo, líneas de acción. Primero, fomentar, desarrollar el ruro arroz a nivel nacional. Segundo, hacer de una manera, contrarrestar el efecto monopólico de las empresas privadas que tienen sobre el ruro arroz, ayudar a los productores, fortalecer a los productores. Nosotros trabajamos no solo a nivel industrial, sino también a nivel de campo, a nivel de transformación y a nivel de distribución en el ruro arroz específicamente. Y es que aparte de ofrecer el producto terminado a los venezolanos, esta organización socialista beneficia a los productores del campo, quienes arriman el producto hasta los silos de almacenamiento. La última producción que yo hice fue de 32.000 kilos y eso me lo pagaron, como es el vio, me lo pagaron bien. Entonces, me he estado contento con eso y que seguí sembrándolo con ellos y que todos los productores así sean sembrándolo con ellos también. Y pensamos que todos los beneficios sean así como ellos lo dicen. Tenemos un total de 175 productores, divididos entre productores independientes y productores financiados por el gobierno nacional. Asimismo, el arroz del alba busca tener un mayor rendimiento de la materia prima, logrando generar sus productos de los excedentes finales. Les hago un llamado a todos los productores de la zona y alrededor a que confíen en nosotros. Nosotros le atendemos con todo el cariño y tenemos equipos de primera para el beneficio de cada uno de ellos. Se espera que estas empresas socialistas, distribuidas en diferentes puntos del país, incrementen la producción a lo largo del 2009, con el propósito que los principales beneficiarios sean las familias venezolanas.